Cuando está uno chavo, uno quiere divertirse, ¿verdad? Y divertirse sanamente, porque hay diversiones que nos pueden llevar a destruirnos y hay diversiones que dan gozo en el corazón, dan gozo en el espíritu y más cuando se comparten con personas que tú amas, con los amigos, con la familia. Esta palabra maravillosa, cuando la alimentamos en el espíritu, nos da vida. Dice Pablo, tiene poder para salvarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.